A nuestra primera invitada del día de hoy, me pone muy contenta que esté. Yo leí la historia en Infobae, en un portal, y la verdad que me sorprendió porque ella, atravesando un momento, lo que para cualquiera podría ser dificultoso, tenía una sonrisa que irradiaba alegría. Bienvenida, ¿cómo estás? Tenés esa sonrisa que te vi en la foto. Ella se llama Gabriela Lavalle, sos artista también, sos música. Sí, soy música y cantante. Bueno, contanos tu historia, quiero que la cuentes vos. Es larguísima, pero comienza a los 18 años, yo tengo 52, y comienza a los 18 años cuando me enfermé de colitis ulcerosa, que es una enfermedad poco frecuente, poco conocida. Entonces, la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal que trae problemitas, trae problemitas. Problemitas, por decirlo de una manera. No, pero verdaderamente tuve la, digamos, la suerte, a pesar de que en esa época la medicación no había avanzado tanto, me tardaron en diagnosticar un montón, llegué al diagnóstico en un estado calamitoso, que fue el primer acercamiento que tuve a la muerte, porque, digamos, había perdido muchísima, muchísima sangre. Un desastre. Y tenía solo 18 años. Era muy chica. Pero ¿sabés qué pasa con eso cuando sos muy joven? Los jóvenes tienen y tenemos cierta inconsciencia, y a veces la inconsciencia hace que no creas todo lo que te están diciendo, todo lo que te están sentenciando. Entonces a mí me decían, esto va a ser para siempre, esto es muy complicado, bla, bla, bla. Y yo la verdad es que no le creía al médico. No le creía. ¿Viste la inconsciencia? Es decir, ¿cómo soy eterna? ¿Qué me puede pasar? Entonces, aunque te parezca mentira, eso ayudó bastante. Yo siempre tuve un buen sentido del humor y pasé unos 30 días muy complejos, pero cuando salí decidí que si estaba viva iba a ser lo que más quería en el mundo, que era la música. Yo estudiaba psicología. Me iba a recibir de licenciada y dije, todo ese tiempo va para la música, para el arte, para lo que me da felicidad. Creo que ese es uno de los grandes antídotos. Estando enferma o no, no esperemos estar enfermos para ocuparnos de lo que realmente nos da placer. Porque nos olvidamos. Primero el deber y después el placer. Esto es lo que estaban hablando un poco ustedes, ¿no? Que cuando recién me daba que la Biblia, que esto, que lo otro. Tenemos una tradición judio-cristiana bastante implacable que nos ha marcado. Y es primero el deber, después el placer. Parirás con dolor. La culpa. La culpa. ¿No? La culpa de... No, pasan un montón de cosas. Que la verdad es que cuando podés atravesar sanamente eso, a ver, no fue fácil, ¿no? No es que soy un canto a la vida todo el tiempo, ¿no? No jorobemos. Claro. ¿No? Porque si no es como que confundimos a la gente. Claro. Hay gente que me llama, que dice, yo la paso horrible. Explícame cómo... No, a mí me gustó que vos lo cuentes porque de alguna manera desacralizás uno de estos temas que tiene que ver con vivir con la bolsita. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y bueno... Ostomizada. Me resultaba raro la palabra ostomizada porque decía como customizada, como que es algo de moda. Y vos vivís ostomizada. Yo vivo optimizada. Optimizada, claro. Hay que vivir optimizado. Optimizado, hay que vivir. Porque lo cierto es que la gente, en realidad, vuelvo con que estamos atravesados por la palabra y todavía en Argentina se le sigue llamando ano contra natura. Claro. Y es una combinación espantosa. Sí, ya la palabra ano contra natura... Ya empieza mal. Ano, digo... Sí, ano no es una palabra... Contra. Sí. Ya no estamos con nadie, ya estamos contra algo. Y contra la naturaleza, no. O sea, a mí me gusta como analizar la palabra porque por eso somos seres humanos. Porque aparte te estigmatiza la palabra. La palabra hace pa y te deja. U, 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 te cae, claro. ¿Entendés? Entonces vos decís, tengo un ano contra la natura y la gente hace... Uy, pobrecita. No. Entonces ya hay onomatopeyas. Sí. Ya no saben qué decir. Y lo cierto es que, a ver, la bolsita hubiera querido no tenerla. Obvio. ¿No? Hubiera... Pero una vez que la cosa es, sucede, es real, la pregunta es, ¿qué haces? Claro. ¿Qué haces? Y lo que haces es lo que determina tu futuro, tu presente. Y el pasado ya no está. ¿Hace cuántos años que estás ostomizada? Este año se cumplieron 10. 10 años. Este año se cumplieron 10. ¿Y no te detuvo a nada? No. Nada. No. No. Me gusta que lo desdramatizás, hasta... La muestro. La muestro, la luzco. De alguna manera, ¿y qué recepción tenés? La mejor. Y hay 100.000 argentinos, yo no sabía ese dato, hay 100.000 argentinos que están en esta misma condición. Sí, algunos temporales, porque después los vuelven a reconstruir, y otros como yo que estamos, digamos, permanentes. Claro. Entonces, cuando vos decís, bueno, tenés esta bolsita permanente, ¿pero qué es la bolsita? A ver, es la posibilidad de seguir viviendo. Claro. ¿Era eso o te morías? Básico. Corta la bocha. Corta la bocha. ¿Era eso o te morís? Entonces, tenemos tanto miedo a todo lo que tiene que ver con lo escatológico, todo lo que tiene que ver... Tenemos miedo a saber, tenemos miedo a saber, a trabajar con la finitud que tenemos. Somos finitos, somos finitos. Somos finitos. Lamentablemente, señores, en algún momento... Es una pavada, pero hasta que te pasa, claro... Eso es finito. Cuando te pasa una muerte muy cercana, muy querida, cerca, recién ahí te das cuenta, pará, se termina. Ojo, que esto se termina. Y se termina, esto es un juego, es un escenario donde te ponen a jugar, ¿no? Claro. Y tenés que jugar... Game over, te dicen. Sí, tenés que jugar para mí el mejor fair play que puedas en toda tu vida, ¿no? Porque esa es tu éxito, el fair play, es tu éxito. Vos jugás, estás en la cancha y para mí en la cancha se ven los pingos. Claro, y vos decidiste seguir jugando tu vida así, como venía. Como venía y no sin trabajo, no sin trabajo porque te cambia, digamos, tu estructura, es tu esquema, te cambia, digamos, el espejo, o sea, vos te miras al espejo y decís, ¿qué hace esto acá? Al día siguiente decís, sigue acá. Los primeros tres meses, ¿viste? ¿Otra vez? Claro. Digamos, uno que... Tuviste a lo largo de estos diez años tus momentos. Por supuesto. Digamos, pero, por supuesto, pero porque todos los tenemos. A ver, ¿qué persona no los tiene? Claro. Y no tiene que ver con las heridas visibles. O sea, porque acá yo tengo una herida visible que la verdad que no la ve nadie, salvo que yo la muestre, pero son heridas visibles, pero las peores son las que no ves. Y yo creo que hay cantidad de personas que vivimos con heridas invisibles que no las queremos ni ver, ni saber de ellas y así vamos. Y a vos te tocó tenerla visible y decidiste vivirla. Y así vas por la vida y no te detuvo a nada. ¿Y cómo es tu vida ahora? Mi vida es absolutamente... Ya te digo, desde los 18 es absolutamente normal con sus idas y venidas y con todos los tips que aprendí. Yo no salía con una cartera. Yo salía con un bolso a los 18. Con ropa, con todo ropa. ¿Entendés? Porque, digamos, las urgencias de una persona con colitis ulcerosa, ¿no? Entonces, yo por las dudas salía con ropa, la gente sale con maquillaje y yo salía con ropa. ¿Entendés? O sea, la creatividad a mí me ayudó mucho. La música, la creatividad, digamos, pensar las cosas desde un pensamiento lateral y no desde el pensamiento victimizante. Obviamente que es muy tentador, ¿no? Victimizarse. Sí. No, porque uno en el fondo es víctima de lo que le ocurre. Pero una cosa es ser víctima de lo que le ocurre. Sos una víctima. O sea, te están interviniendo y en ese momento sos una víctima. Después que pasás el rol de víctima, te quedás ahí un ratito. ¿No? Porque tenés beneficios secundarios. Te cuidan todos. Claro. ¿No? Te protegen, ta, ta, ta. Pero después, ya está. Claro. Mieja, hace 10 años que tenés la bolsita. Claro. O sea, no me vengas con la bolsita. Claro. Tenés que... Sí, se hace como también costumbre para tu gente. Me imagino que tampoco lo ves. Quizás ahora, qué sé yo, te vas a una playa, vos que estás acostumbrada a la lucir tranquilamente, tu gente también lo ve como algo natural. Totalmente. Y a veces digo, mira, espera, espera. Me pasan cosas, ¿eh? Claro. Pero por eso te digo que hay toda una comunidad de gente que no puede hablar, que está invisibilizada por tabú, por el propio tabú y porque la sociedad no está informada. Y hay mucha gente que la pasa mal, que quizás tiene que atravesar un poco, un periodo corto y es un tema, como vos dijiste, en un momento así como al pasar, viste, es escatológico, a la gente no le gusta hablar de esto, no le gusta... ¿A quién le gusta ver sus propias mierdas? Claro. Perdón. Sí, es así. Sus propias mierdas, pero no solo, digamos, las de los humores corporales, las propias mierdas. Literal. Las propias mierdas de acá y acá. Ah, de acá. ¿A quién le gusta? Nadie. Entonces, digamos, si además del símbolo de tu propia mierda, la tenés, digamos... Claro, en una bolsita. En una bolsita, digamos que yo digo, bueno, yo tengo caramelos media hora ahí adentro. No tengo sus. Pero igual te salvó el humor y esa sonrisa que tenés, que es fabulosa. Ella escribió un libro que se llama Gabriela Lavalle, Las bellezas de las heridas, como que le encontraste. Yo creo que... Hay belleza, ¿eh? La belleza de las heridas. Yo creo que esa sonrisa que vos tenés que transmitís un montón. Yo cuando vi la nota que te hicieron en Infobae, no había leído el título, pero sí tu sonrisa. Ahí, toda tatuada, con un shortcito de jean canchera, rockera. O sea, yo dije, ¿quién es esta chica que no la conozco? Y me puse a leer toda la historia. Me parece que es un ejemplo y está bueno que vos lo puedas contar porque hay un montón de gente que está transitando algo similar. Sí, sí. Y te quiero contar algo si tenemos un poquito de tiempo. El jueves pasado tuve la alegría inmensa, pero yo como parte de una comunidad, porque fui descubriendo que soy parte de una comunidad invisible. Claro. Entonces, es como que no estoy sola. Formo parte de una comunidad. Somos una comunidad de gente que hay gente que no sabe a dónde recurrir, ¿no? Porque no la toman en los trabajos por los preocupacionales. Hay una ley que es la 27.071 que obliga a que las bolsas y todos los dispositivos estén en el PMO. Y no ocurre mucho, ¿comprendes? Entonces, se pasa peor. Claro. ¿Entendés? No hay equipos interdisciplinarios, ¿no? Porque te cambia todo. Te cambia todo. Todo. Te cambia. Te cambia la intimidad al principio. O sea, hay maridos que se separan de sus mujeres. Hay mujeres que les cuesta rehacer su vida porque tienen pudor. Hay hombres que también. O sea, y hay niñitos que están ostomizados. También. Esos son los que lo pasan mejor. Claro. Por esto que vos contaste de esta inconsciencia de decir, bueno... Es lo que hay. Es lo que hay. Y, bueno, te digo que el jueves pasado fue muy lindo y muy emocionante porque fue declarado de interés social en la legislatura porteña. Y es un paso grande. Porque para mí este libro es una herramienta. Es una herramienta. Es una herramienta como para que empecemos a ver. Empecemos a ver y empecemos a mostrar nuestras heridas porque nadie sale de esta vida sin heridas. El que sale de esta vida sin heridas no vivió. Ay, qué lindo lo que decís. Claro. No vivió. No vivió. No vivió porque se perdió. Cuando te perdés lo malo, te perdés lo bueno también, ¿sabes? Entonces, y además es un trofeo de guerra. Somos guerreros que vencimos y vencimos a la muerte, ¿entendés? Entonces, ¿por qué no mostrar? Sí, mostrarlo. Porque le hace bien a mucha gente, seguramente. ¿Por qué no? Te felicito. Eso es una genia. Seguí. Te voy a ver algún día cuando toques. Que vos decís que cantás, que sos lo que era, que te la bancás. Sí, me la banco bastante. Hacemos la primera pausa y hoy nos toca la tarde. Gabriela, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por el libro La belleza de las heridas. No se lo pierdan. Pausa y ya venimos. Gracias.